Hola mi gente, bienvenidos de nuevo a su canal de La Cocina de Rafa. El día de hoy venimos con algo que, una versión mejorada, no mejor, una versión diferente de algo que ya habíamos hecho en el pasado, en un video anterior. Vamos a hacer hoy la sangría de primavera. Ya tenemos la sangría de invierno, el que no haya visto el video está aquí en nuestra página para que lo miren. Y vamos a hacer ahora la sangría de primavera. Como pueden ver, vamos a utilizar solamente productos naturales y muy sencillo de hacer. Entonces, vamos a ello, aquí en La Cocina de Rafa. ¿En La Cocina? ¡Chus y huepa! Para esto, lo que vamos a necesitar es hielo, majarrita, menta, 20 hojas de menta, blueberries, ochuas, casquitos de naranja. Partimos media naranja, la pelamos y la partimos en casquitos. Uvas blancas, maracuyá, vino blanco, soda clau, vodka con sabor a blueberries, licor de melón y licor de durazno. Entonces, lo primero, vamos entonces a agregar primero nuestras frutas y luego vamos a agregarle el licor. Vamos a agregarle media taza de blueberries. Ahora, vamos a agregarle el licor de riz. ¿Ok? Ahora vamos a ponerle media taza de hojas. Las hojas y las uvas las hemos cortado por mitad. Y vamos a reservar un poquito que nos va a sobrar. Ahora la naranja. Vamos a incorporar solamente la naranja que ya está los que tienen de naranja. Vamos a agregar una tazita de las uvas, de las uvas blancas que también las hacemos, de las uvas verdes, que también las hacemos despelado, las hemos partido. Vamos a agregar una taza de jala de básico. Taza media. ¿Ok? Taza. Y vamos a agregar, ahora vamos a agregar, vamos a dar una mezcladita primero. Vamos a mezclar un poco. Ok. Vamos a agregar las hojas de menta, alrededor de una pintura de menta. Tenemos el escondido. Y vamos a ponerle unos cuantos para el final. Ok. Y ahora vamos a empezar a mezclar. Ahora vamos a empezar a agregarle el licor. Aquí tenemos una botella de Sauvignon Blanc. Vamos a incorporarla. Muy bien. Bueno, vamos a incorporar entonces ahora dos onzas de el vodka de blueberries. Si no tienen como milas de dos onzas en la casa. Son cuatro pucharadas. ¿Ok? Dos onzas de licor de melón. Y dos onzas de licor de durazno. Vamos a mezclar un poco. Aquí siempre venimos innovando, creando nuevas recetas para ustedes, para compartirlas con ustedes con el mayor de los gustos. Venimos con muchas sorpresas. Vamos a hacer muchas modificaciones. Venimos con muchas ideas nuevas en la cocina de Rafa. Bueno, ahora vamos a agregar una tacita del maracuyá. Yo les dejé las semillas. Si no tienen el maracuyá en semillas, pues vengo a seguir. Puré, maracuyá. Ok, aquí ya tenemos la soda water, que es la soda clock, que es un poquitico activa. Ok. No queremos bañarnos en soda. Y le vamos a agregar una tacita de club soda al final. Agregarle todas esas burbujas y balancearlo aún más. Y ya está listo, la vamos a llevar a nevera. La vamos a reposar un buen rato y la vamos a servir. Y ese va a ser el siguiente paso. Vamos a mostrar cómo nos va a quedar servido. Aquí en la cocina de Rafa con esta maravillosa sangría de primavera. Si la hacen en su casa, por favor, no olviden dejarnos en sus comentarios qué tal les quedó, qué tal les pareció esta receta. Y que nos digan qué más quisieran que hiciéramos aquí en la cocina de Rafa. Pero si atrás, puede ser tu perro. Entonces mi gente, aquí la tienen. Mira, es la que la hemos dejado reposar un buen rato. Es la que la coloqué bien cargadita de frutas. Simplemente para que se den el gusto de verla en sus ojos, como se ve de linda. Y ni decirles del sabor que tiene. Espectacular. Magnífico sabor y el olor. Bueno, es refrescante. La mente le da un olor espectacular. Ya saben que el 70% de los sentidos, del sentido que se utiliza cuando se disfruta de un plato, es el olfato. El 70%. Es la misma característica que resalta. Entonces ya saben que en este, lo que va a resaltar al inicio, es ese delicioso olor primaveral de la menta. Ya saben mi gente, no olviden suscribirse, dejarnos un comentario y nos vemos en ocho días aquí en la cocina de Rafa con un nuevo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!